Hola, esta es la segunda parte del IMM Conjunto de Enero del video de blog Bueno, a mí me faltan dos libros que me he prestado aquí, que siempre me he prestado libros y bueno, el primero es Táfico ¿Qué te regalé yo? Sí, hace dos años Hace dos años Por su cumpleaños ¿Sabes qué se me puso así azul? Porque lo tenía aquí, en serio ¿Verdad? Antes me iban doradas y ahora las letras están azules, ¿me imaginabas? De tenerlos en el bolso, en la mochila, para no sentirse como que se fue, no sé si por el calor o qué Lo delito Es burles, lo dijiste Otro que me ha prestado también esta señorita de aquí Es... 55 Ahora debería gritar un montón de chicas mojabragas Ahora debería gritar el grito de la mojabragas por el señor Christian Grey Ahí estaba haciendo el ruido de mojabragas, sí Me leí el primero, me gustó, es más lo puse en mejores lecturas del 2012 Tengo que hacer la reseña porque la verdad es que no lo pondría por los cielos como lo ha puesto la gente Pero tampoco lo pondría por los suelos Pero bueno, estoy intrigada por ver como continúa porque me dejó la intriga La primera parte A ver qué tal es, qué tal se porta Christian Grey Esta vez Y ahora vamos a empezar a abrir y descansar A ver qué tal Ella tiene más de reyes que yo El primero que os enseño es Adicción De Claudia Grey Es la segunda parte de Medianoche Y... Pues no sé qué contaros ustedes de Montana Y no sé cuándo lo leeré Les pido que van a terminar de cómo sigue Pero... No tengo nada más El siguiente es... Oscuro es la primera maldición El cuarto libro de pasado Que... Yo empiezo con oscuro Oscuro es la primera El color de las sombras Y oscuro es una blanco del amor Las reseñas de los dos primeros están conjuntas con mi blog Y bueno, las tres primeras están en el vídeo Vamos con la de abajo Y bueno, este es el cuarto Tengo que no saber cómo sigue Pero tampoco creo que sea una prioridad por ahora Y bueno, creo que es el último Y bueno, creo que es el último Pero he leído por ahí que creo que hay una más Así que no lo sé Es de Montana también que no lo sé Y es de todos los libros que este No lo veo Y no lo veo Sí Vale, mi primer regalo de Reyes Es este El libro de Jade de Elena Valenti La grabaron mi padre Es Edison de bolsillo Le tengo bastantes ganas Porque me encanta Elena Valenti después de haber leído a una mujer Y tengo muchas ganas Y tengo muchas ganas A ver, qué tal es el segundo Bueno, este es el gran esperado El que mola El que, bueno, me dice la joya Sí, la joya de la corona Es Fuego de Tranas De George R. R. Martin Un gran crack Mi primer libro de la cáncer de bien y puedo Yo esperando por fin de romperle Casi un ya Yo no tendré pero edición más chiquitita Y bueno Soy pobre Que la verdad Hay mucho que decir sobre este libro Es la de 18 edición Lo curioso es que tiene la portada nueva Antes había otra Esta es la nueva edición Me gusta más esta edición A mí también Es más bonita Y bueno No sé cuándo lo empezaré Porque las setecientas y pico páginas que tiene Echan bastante para atrás Y la letra es pequeña Pero tengo unas ganas tan grandes Cuando empieces verás que Usted lo lepa El siguiente mío donde se trata es El gremio de los magos Es el primero de crónicas del mago negro Me lo regaló Melanie Una colaboradora del blog Edición de bolsillo Me gustan mucho esta edición Es azul así Brilla Sí, brilla Mira, mira Brilla Brilla, brilla 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 ¿Qué es el tema del colomagio? ¿Qué es el tema del colomagio? ¿Qué es el tema del colomagio? Bueno, a mí me regalaron un libro Que es A oscuros La tendrá ahí un día Que es ese libro Que hicieron en el 3.5 ese Sí El que... El que... El que acabas de decir Que no piensas tenerlo Sí Os pondré el tab Por aquí en la portada Si la encuentro Si sé cómo se pone Y... Pues... Eh... Decidí cambiarlo Porque era una... Eran historias cortas Pero no tenían nada que ver Con la historia de... Oscuros Y aunque a mí me gustó Oscuros No es una sala que me cante Que... Como para tener todos los libros Que llore por ella Si fuera Cazadora de Muzón No... Podría haber que me cansado más Pero... No... Entonces lo que hice fue Cambiar el... Libro Y... Me... Lo cambié por La selección De... Kiera Cass De... Roca Editorial Tengo muchas ganas de leerlo Seguramente sea uno de los próximos Tiene un muy bueno pinto Y... El problema que... Tuve con este libro Es que... Eh... Sobraba dinero Y no me lo podían devolver Así que... Cogí... La Noche del Jaguar De Navi Missin Eh... Y su bolsillo Que es la segunda parte De la noche del Cazador Que también tengo un bolsillo Sí... Fue... Una croquilla Sí... Por el precio de uno Te llevas dos Bueno, no... Bueno... Pero bueno... La Noche del Cazador Será uno de los próximos libros Que lea Y bueno... Sigue la temática De un bolsillo Es muy bueno De un bolsillo Sí... Es muy bueno Y bueno... Tengo muchas ganas de ver qué tal Sé que... No he continuado con la historia Si no es una persona diferente Pero tengo muchas ganas de verlo Y... Que es el pack del número de... Este... La marca del demonio Es un pack... Es el pack de versátil Sí... Era un pack... Se llamaba el pack... No sé... No me acuerdo... Tenía un nombre pero no me acuerdo... Es el pack de versátil Está igual... Está igual... Y es... Venía... La marca del demonio Y... Sara... Que le tenía muchísimas ganas... A los dos... Porque a este lo había visto muchísimas veces... Por... Y ella se había dado cuenta... ¡Ja! Este ya está leído... Y... Me encantó... En verdad... Son dos libros... El primero es... El Clan Gris... Y el segundo es... El Clan Knight... Pero los recogieron en un mismo libro... Es más... Está... El primero... Por aquí... ¿Ves? La portada del primero... El Clan Gris... Y más adelante está... El del Clan Knight... Pero con cuervos... ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Mira! Aquí... Lo bueno que estén me ayudando... Aquí está... El Clan Knight... Con cuervos... Y eso... Entonces se supone que son los dos libros... Que los están divididos... Que no son... Es versátil... Sí está... Muy guapo... Es más chiquitito... Así... De... De... Es más chiquitito... Más cena... Sí... De lo que suelen ser los libros... Que yo... Que yo tengo... Entonces se me quedan más atrás... Sí... Se queda así como un hueco... Es un poco raro... Pero mola... Y el otro del pack... Que es la marca del demonio... Como ya he dicho... También... Esa paulanda con... Solapa... Ya... Tiene el marcador ciso así... De... No... Porque... Me lo estoy mirando... Y por la página 94... Pero como odio a uno de los protagonistas... Bueno... No es protagonista... Pero odio a uno de los personajes... Entonces... Me cuesta... Seguir... Porque la odio... No me gusta... Me he hecho para atrás... Y esos son... Los dos regalitos... Que me dejó... Las señoritas... Sakura... Que me quiere mucho... 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 Y bueno... Me quedan los regalos de la señorita... Que son... Obsidian... De Jennifer... L... Armerchow... Me gusta... La reseña... De la saga Luxe... De... Plataforma Neo... Es... Está hecha la reseña del blog... Me encantó... Lo podéis comprobar aquí... Si... Lo he apretado... Tienen... Pegatinos... Un poco más... Y... Lo colorea todo... Me gusta todo... Si... Casi... Había veces que me contenía... Y no ponía pegatinos... Y como se me estaban acabando... Se me quedaban rosas... O naranjas... Y amarillos... Y bueno... Me encantó... Tenéis la reseña... Podéis ver qué tal... Eh... Claro que eso no encantó... Se lo leí en nada... Bueno... Volvería a leerlo con eso... Lo leí en un día... I'm still lonely... I have nobody... For my own... I'm still lonely... I'm still lonely... I have nobody... Si... Bueno... El comenzar es el nuevo... El segundo... Sale ahora en junio... Creo que es... Y ahí se llama Onyx... Y tenemos ganas... Pero menos de... Ya... De que se haga... Porque... A ver cómo salga la portada... Porque... Está muy bonita... Si la otra... La versión... La portada original... No es feo... Sale ahí los dos... Pues a ver... A ver... Que sacamos a ti... Y el último libro... Es... Es otra joya... Tan 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 tan... Es Danza de dragones... Que es el quinto libro de... Canción de yo y el fuego... Que están divididos en dos partes... Si... Y el quinto... Y el quinto... Si... Que soy especial... Y le regalo el quinto... En vez del segundo... Si... Muy happy... El uno y el quinto... Tengo ahora mismo... Tengo ahora mismo... Así que... Bueno... A ver qué tal... Este... Se quedará en la santería... Hasta... Hasta... Mucho polvo... Hasta que... Merea a los demás... Que tardarán un poco... Porque son... Un poquito, sí... Y bueno... Se ha comprado un bolsillo... Y... Estropea la santería... Estética... Y bueno... Lo último que quería... Es... Bueno... Estos... Marca páginas... Marca páginas... De donde los álbumes cantan... De donde los álbumes cantan... Como ha dicho... Este... Alexei... Que... Puedes conseguir... Algunos de ellos... En el... Sorteo... Como os dije... Me echaron el dancing... Este... Bueno... Este es uno que me vino... Creo que fue cuando... Me lo compré... Opsi... Opsi... No... La selección... Sí... O cuando te compré el tuyo... Me dieron este... Queridos Reyes Magos... Queridos Reyes Magos... De la librería... Me lo compré... Y bueno... Este fue un regalo de... Dolo... Del... Que me dejó... Una postal... De Navidad... Y un montón de... Marca páginas... Unos... Marca páginas... El mejor es el de Renacido... Te lo encanta... Sí... Ese... Renacido... Más bonito... No... Te usaré para leer el libro... Sí... Somos unas viciadas... A la casa de la noche... Y bueno... Este regalado... Es el final del... IMMM... Y ya está... Espérate... Este IMMM... No... Pues bueno... Este IMMM... Hasta... Probatil... Es un... Ahora sí... Cál. щit... Cál. Entonces... Su... Toff. Su... Simone. LIC. coded. Debate.